Este jueves sale del país el presidente Bernardo Arevalo con una amplia agenda del primer viaje internacional del mandatario, en la cual comenzará su gira participando en la Conferencia Internacional de Seguridad en Munich, en Alemania. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, informó sobre la agenda que se tiene programada para el primer viaje internacional del presidente Arevalo. Indicó que participará el viernes en la tarde en un foro como orador y adicionalmente se va a aprovechar la estadía para tener encuentros bilaterales con presidentes de otros países. Durante esta gira de trabajo internacional, el mandatario también tendrá reuniones con el gobierno francés, específicamente con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En París adicionalmente tiene previsto visitar Bruselas, México y Ginebra, Suiza, para ser recibido por la Comisión Europea y el Comité Olímpico Internacional, respectivamente. Su agente incluye también un encuentro con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a UNESCO, a Udrey Azolei. El ministro de Relaciones Exteriores resaltó que la gira de España será una visita oficial luego de una invitación del rey Felipe VI. Esto es por iniciativa por el rey Felipe VI con una visita oficial y también se reunirá con el presidente Pedro Sánchez. El rey Felipe visitó el territorio guatemalteco un día antes de la toma de posesión el 14 de enero pasado y sostuvo una reunión privada con el presidente Arevalo, en la que reafirmaron el compromiso de estrechar los lazos de cooperación y amistad. Además, espera tener un encuentro con empresarios españoles para impulsar la inversión y comercio entre ambos países. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.